Hola, soy Nubia Flores, antropóloga, investigadora en danza, docente de la Universidad del Atlántico en el programa Danza. En esta ocasión los quiero invitar para que nos acompañen a una sesión del foro donde vamos a conversar sobre las nuevas presencialidades en la danza. Estamos en otra versión del 35 foro latinoamericano de expertos en danza. Estamos siempre, repito o digo la misma palabra, 35 años y eso es lo que estamos celebrando. 35 foros para celebrar 35 años. Y nos acompaña en esta nueva celebración o en esta oportunidad la maestra Nubia Flores de la ciudad de Barranquilla. Con ella vamos a tener un rato que creo que va a ser muy corto, pero vamos a tratar de abarcar toda la propuesta que ella nos trae, que ustedes ya verán que es muy interesante. Danza y nuevas presencialidades. Yo le añadiría a maestra Nubia Flores, bienvenida, en la virtualidad. ¿Cómo, por dónde iniciamos este tema? ¿Cuál sería el primer aspecto que usted nos propondría que hablemos, que conversemos un rato sobre estas nuevas presencialidades? Bueno César, muchas gracias. Yo propondría que empezáramos por el tema de la formación. Tenemos que con la llegada del entorno virtual al campo de la formación, han proliferado los tutoriales, los cursos, las plataformas para enseñar, para enseñar danza. Pero hay algo ahí que es muy interesante, a mi modo de ver, y es la nueva relación que se plantea entre quien enseña y quien aprende danza. Claro, está por intermedio la virtualidad de la pantalla. Exactamente. A eso me estoy refiriendo, la persona que llega a aprender, llámese aficionado, llámese profesional, llámese estudiante, es una persona que llega desde su cotidianidad. O sea, lo primero que sucede es que nosotros vamos a tener a ese aprendiz, a ese estudiante compartido. No vamos a volver a tener el privilegio de un salón de clase, donde una persona entra y tenemos su cuerpo y su mente para nosotros únicamente. Claro. Esto va a dejar de pasar. Toda la cotidianidad. Claro. Entonces, esto es lo primero a lo que los maestros tienen que acostumbrarse. O sea, los maestros de danza que son tan celosos de la pulcritud sonora y espacial de sus salones. O sea, esto no volvió a tenerlo un maestro. Está hablando usted, maestra, de la atención. Es decir, antes uno decía, tenía al alumno encerrado en un salón de danza, en este caso que estamos hablando de danza, y la atención, la concentración estaba focalizada al director o al profesor o al instructor, como se quieran llamarlo, con los alumnos. Ahora tiene todas estas distracciones y cómo va la atención ahí. Acá cambia. Exactamente. Tenemos que pasar de una atención centrada a una atención múltiple. Ahora, la atención múltiple. Que no es lo mismo que dispersa. Que no es lo mismo que dispersa. No, no es lo mismo que dispersa. Es múltiple y eso es muy conveniente para un artista escénico. Porque un artista escénico que desarrolla una atención múltiple es un excelente intérprete. Porque está pendiente de muchas cosas, no solamente de su ejecución. Entonces, miremos cómo algo que llegó para quedarse, que es difícil, podemos darle la vuelta y ponerlo a favor nuestro. Otra cosa que es muy interesante con esto de la virtualidad es cómo la relación maestro-estudiante empieza a volverse más horizontal y menos vertical. Al no tener todo el tiempo a mi estudiante, para mí, tengo que empezar a aflojar. Y al empezar a aflojar, el estudiante empieza a ganar. Entonces, el estudiante empieza a proponer. Aflojar es entregarle más responsabilidades a él. Exactamente. Aflojar es entregarle más responsabilidades. Pensar que él puede, por su lado, tener espacios autónomos de aprendizaje. Que me empieza a necesitar menos y que ya voy a tener una relación más horizontal que vertical. Claro. Esto, a mi modo de ver, son ganancias. Igual deben existir pérdidas. No es que todo sea ganancia. Pero me parece que es importante convertir estas experiencias en oportunidades de mejorar. Entonces, yo dejaría esos dos punticos en el tema de formación, César, y me gustaría pasar al tema de la creación. Me parece muy bien, maestra. Yo le diría, entonces, a la gente que nos escucha, vaya anotando el primer tema de la formación y cuáles otros puntos agregarían para cuando estemos en danza.com, en el foro, si ustedes quieran preguntarle o añadir o aportar a la maestra. El primer tema de la formación virtual, ella deja dos puntos básicos, pero hay otros, en pro y en contra. ¿Cuál sería el segundo, maestra? Vamos a hablar de la creación. Ah, muy bien. ¿Qué sería o cuál sería el cambio más grande que surge la creación con esta incursión obligada en lo virtual? El auge de lo audiovisual. Y algo que yo he llamado la dictadura de la imagen. La dictadura de la imagen, eso suena fuerte. ¿Por qué? Porque lo que no se ve, no existe. Entonces, la imagen se convirtió en el canal básico de comunicación. Nosotros teníamos en el escenario la posibilidad del olfato, teníamos en el escenario la posibilidad de, muchas veces, de crear ambientes sonoros, ¿cierto? Pero porque el ambiente sonoro, exacto, el ambiente sonoro, el olfato, como que nos podía transportar. En este momento, el único medio de comunicación es la imagen. Claro. En el caso de la danza. Estoy hablando de la danza. Claro. La danza es visual. O sea, lo que no se ve, no existe. Claro. Claro. Esto también me va a cambiar la relación con el cuerpo. Porque si yo tengo la posibilidad de hacer un montaje, como vi en un montaje que hizo una estudiante para su montaje de grado, donde hace un baile de pareja, pero lo que hace es dividir la pantalla en dos. Y de un lado está ella y de otro lado está su pareja, porque eran los tiempos álgidos de la cuarentena y la pandemia. El cuerpo era inasible. O sea, estaban bailando una cumbia y no, nunca pudieron tocarse. Porque cada cual bailaba en la mitad de la pantalla. Pero sí hubo, sí se sentía relación de pareja. Si había esa comunicación entre la imagen y el cuerpo. Claro, pero eso se dio no por la idea de la creadora, pero para eso tuvo que utilizar las herramientas tecnológicas. Porque nunca pudieron tocarse ella y su parejo. Algo muy fuerte para la ejecución de una cumbia, por ejemplo. Claro. Cierto, muy fuerte, pero sin embargo, no imposible porque lo lograron. Aparece un personaje que antes no existía, que es el productor digital. Porque como nosotros no somos tan hábiles y necesitamos que las cosas funcionen y no podemos arriesgarnos a que no funcionen, entonces empezamos a recurrir al productor digital, al experto, al que maneja esto y nos obligó a la interdisciplinariedad. Claro. En el caso de lo escénico, a construir la realidad dos veces. O sea, una en lo escénico y otra en lo digital. Yo entraría ahí a preguntar o aportar, no sé, a comentar, será, maestra, que es una cosa registrar, que antes registrábamos grabando el espectáculo de danza en vivo para tener un recuerdo y para tener una memoria. Y lo otro era los que hacían videodanza, que es bailar para la cámara. Pienso que, creo entender que ahora se están uniendo casi estos dos lenguajes de bailar para la cámara y de bailar para un público en vivo. Pienso que siguen siendo dos espacios diferentes. O sea, uno es el espacio escénico y otro es el espacio virtual. Pero igual en el espacio escénico nosotros teníamos los especialistas, César, perdón. Nosotros teníamos en los espacios escénicos al especialista en iluminación, al especialista en sonido y todo funcionaba por los productores escénicos. Ahora en lo virtual tenemos al productor digital, que es el que se va a encargar que todo funcione, ¿cierto? Y nos va a decir, eso funciona para este espacio o eso no funciona para este espacio. Un ejemplo. En el espacio escénico tenemos siempre que amplificar, porque como el público está tan lejos, siempre tenemos que amplificar movimientos, que amplificar diseños, que amplificar utilería, ¿cierto? Porque ese lápiz tan chiquitico no lo van a ver de la última fila, entonces el lápiz tiene que ser más grande, ¿cierto? Esto tiene otra situación en lo virtual y en lo digital. Y quien conoce eso es el productor digital. Quien nos dice, no, es que yo puedo hacer un zoom o yo puedo hacerle un plano abierto. Entonces nos tocó aprender de manera forzosa también a manejar ese lenguaje audiovisual. Para podernos comunicar con el productor digital. Muy bien. Este sería el tercer, la tercera dimensión. La tercera, la de producción. Luego tenemos la circulación. Como cuarta dimensión. Como cuarta dimensión. Yo hago un cambio para que los que nos vayan, nos están siguiendo, nos puedan preguntar sobre esas dimensiones, puedan aportar, es decir, crear una conversación virtual al respecto del tema que la maestra Nubia Flores de la ciudad de Barranquilla nos está exponiendo. Vamos en la cuarta dimensión, maestra. Vamos en la cuarta, que es la de circulación. Si algo nos cambió esta pandemia, fue los hábitos como espectadores. Tenemos nuevas formas de ver la danza y tenemos también nuevos públicos. ¿Qué me parece muy interesante? Ha hecho su arribo el público global. Antes hacíamos una obra y si la obra era en el barrio, iban los del barrio y los del centro no, porque el barrio les quedaba muy lejos. Resulta que ahora puede venir alguien de muy, muy, muy lejos a ver nuestra obra. Claro, claro. Y empiezan a aparecer nuevos públicos porque como la gente está confinada en sus casas, limitada la oferta de danza del espacio local, entonces aparecen nuevos públicos y nuevos hábitos. Hay mucha gente que en las noches dice, ah, me voy a ver una obra de danza, voy a ver qué están dando en el Teatro de México o en el Teatro de Santiago de Chile. Y presencia una obra de danza desde Bogotá, desde Barranquilla, desde Miami, desde México, que se está realizando en Chile. En la circulación, maestra, usted me hablaba, hablábamos en otro momento de espacios híbridos. ¿Cómo es eso en la circulación de espacios híbridos, en esa dimensión? Bueno, esto de los espacios híbridos de circulación me parece muy interesante porque es una modalidad que aprovecha de manera simultánea la presencialidad y la virtualidad. Entonces los festivales que lograron gran aforo virtual están planteando la posibilidad de continuar con una modalidad híbrida donde tienen al mismo tiempo virtualidad y presencialidad. Si la función del festival se sucede en la ciudad de Medellín, hay una función con aforo bajo o medio según como lo determine el estado de la pandemia en la ciudad, pero al mismo tiempo esa función se está transmitiendo por el entorno virtual, permitiendo que el público sea el doble del existente. Esto es muy interesante porque aprovechar estos espacios híbridos es la posibilidad de ganar audiencia. Claro, claro. Esto me parece... Y porque se está haciendo en los dos lenguajes, por eso es lo híbrido, en lo presencial y en lo virtual simultáneamente. No es que se proyecte posteriormente, sino al tiempo. Hay público presente y hay público virtual, en la virtualidad, llamándole así. Muy bien, maestra. Y esta modalidad de lo híbrido también llegó para quedarse. Porque yo pienso que quien sabe la ventaja de tener una función en modalidad híbrida no se va a quedar solamente con una función presencial, sino que ya va a querer que todas las funciones también puedan ser transmitidas de manera virtual. Esto nos aboca a la necesidad de nuevos procesos de mediación de públicos. Necesitamos generar nuevas formas de acercarnos a los públicos y sobre todo nuevas formas de construir públicos en los entornos virtuales. Todo lo que es este manejo de redes sociales, esto también tiene que estar muy activo. Finalmente, hay dos dimensiones que no por ser menos, o sea, menos trabajadas, digamos que no las he trabajado tanto, no tengo algunas observaciones sobre estas que serían la de investigación y la de organización del sector. Con respecto a la dimensión de investigación, considero que la presencia es la de nuevas preguntas de investigación. Porque es muy interesante ver qué nos está pasando y cómo nos está pasando y cómo nos está transformando. Claro, claro, claro. Es decir, si no hay investigación, no se resuelve, no se pueden hacer diagnósticos, los estudios, no se sabe para dónde se va. No sabemos qué tienen que hacer las políticas públicas, no sabemos qué tenemos que mejorar, qué infraestructura tenemos que generar. O sea, ya sabemos, por ejemplo, que tenemos que generar más infraestructura a nivel tecnológico. Pero es la investigación quien nos va a determinar todo esto. O sea, que nuevas preguntas que entran al orden de la investigación y también nuevos espacios para la circulación del conocimiento que también tengan el impacto de los espacios de circulación, o sea, nuevos espacios para circulación del conocimiento que también sean híbridos. O sea, que también manejen lo presencial y lo virtual. Claro. Como bibliotecas, repositorios, etcétera, que manejen esas dos dimensiones. Y congresos, foros, encuentros que también manejen esas dos dimensiones. Claro, 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 claro. Que también nos permitan que si antes hacíamos un congreso y solamente llegaron 20, ahora el congreso pueda ser visto por todos los estudiantes del programa de danza de la Universidad del Atlántico, que son 116. Ajá. Entonces, eso también. Se está optimizando. Pienso que es una posibilidad de democratizar esta circulación del conocimiento. Qué bueno. Qué bueno. Y finalmente, la organización del sector. Creo que para lo de la organización del sector tenemos que atravesar la nueva realidad con dos sucesos. Uno es la pandemia y el otro es el paro nacional. Pienso que el paro nacional ha visibilizado la capacidad de la danza como práctica social. Sobre todo, la capacidad de resistencia. O sea, la danza es y ha sido una práctica de resistencia. Y durante el paro nacional hemos visto cómo estos cuerpos subalternos, o sea, los cuerpos de los jóvenes, de los indígenas, de los colectivos de mujeres, de las poblaciones diversas, han mostrado su rebeldía a través de la danza. Han sentado su protesta. Se han hecho sentir a través de la danza. Cuando usted dice a través de la danza, maestra, yo lo tomo que a través de una danza nueva también. Es decir, con instrumentos de la tradición o de la modernidad, de la contemporaneidad. Pero una danza nueva, una danza de resistencia, una danza de protesta, una danza de denuncia, una danza de presencia como género artístico, como género dancístico. Qué bien eso, maestra. Sí, además César, una danza que recoge la esencia de la danza, que son la creatividad, la solidaridad, la resiliencia y la convicción. Estos cuatro puntos son lo esencial de la danza como práctica social. Y pienso que esos colectivos que danzan en todas las calles, en todas las manifestaciones del paro del país, lo recogen. Muy bien. Maestra, tendríamos por el tiempo, lamentablemente, el formato virtual también tiene sus normas. ¿Hacer algunas conclusiones en un par de minutos? Yo haría una sola. Yo pienso que transitamos terrenos movedizos, híbridos, cambiantes y llenos de vacíos. Aún así, la danza sigue. Bien, aún así, la danza sigue. Es bien interesante este tema por lo actual, por lo que nos atañe, lo que nos toca. Ahora, yo me quedo con la pregunta, con dos, con una pregunta y una sugerencia. Yo quedaría con la pregunta de qué pasa con la relación de los cuerpos. Cuando uno dice, yo no puedo montar una coreografía si no tengo el grupo en vivo. Ahora hay estas coreografías híbridas, sería la pregunta que quedaría. El tema no se agota acá. Por eso ustedes pueden seguir dialogando con la maestra Nubia Flores en nuestro foro de danza.com, la comunidad de la danza que dirige el maestro Mario Alejandro Monroy. Ustedes encontrarán este y otros videos y podremos seguir conversando por ese medio. Maestra Nubia Flores, muchas gracias. 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 Gracias.